Televisa presenta Esteban, ¿qué te pasa? Acacia, Acacia, espera Déjame, vente, déjame Chame, tenemos que hablar ¿Qué quieres que hablemos después de lo que pasó? Es que yo también estoy mal Yo no sé qué pensar, a mí me tomó la sorpresa que me correspondieras Yo no te besé, tú me besaste a mí ¿Y tú me correspondiste? ¿Por qué, Acacia? Por idiota, porque estoy sola, porque estoy triste, estoy confundida y no sé ni lo que estoy sintiendo Acacia, escúchame Yo estoy mal y tú también porque te peleaste con ella Pero esto fue una locura Solamente eres un hombre casado, eres el marido de mi mamá Acacia, los dos estamos confundidos y esto nos hace muy mal, pero... ¡Pero nada! Está de por medio mi madre y yo la traicioné No fue una traición, esto sucedió porque... ¡Por lo que haya sido! Estuvo mal, Esteban Lo que tienes que hacer es volver con mi mamá Escúchala Lo que pasó con Héctor fue un malentendido Y tú amas a mi mamá ¿Verdad que amas a mi mamá? Casi aclaro que quiero a tu madre, pero lo que pasó no tiene nada que ver con esto ¿Cómo que no? Lo que sucedió fue terrible Y tenemos que olvidarlo Hacer como si nunca hubiera pasado, ¿oíste? Júramelo, Esteban Y ahora ve y arregla las cosas con ella No, 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 esto no pasó, no pasó, no pasó, no pasó No, estaba confundida, no No, 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 no pasó, no pasó ¿Qué te pasa? Ay, Ale, perdón, perdón, pero es que estoy muy mal, estoy muy mal ¿Qué te pasa? Tú sabes que yo odiaba a Esteban, tú lo sabes, lo sabes Y después todo se arregló Y lo empecé a ver con cariño, pero... Ay, no, es que es horrible A ver, Acacia, no estoy entendiendo nada ¿Qué pasa con Esteban? Es que... Es que creo que estoy sintiendo algo más por él ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Acacia? No, 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 no sé lo que digo, no sé lo que siento Me estoy volviendo loca, de verdad Mira, a ver, a ver, tranquila, cuéntame todo Es que yo estaba muy confundida porque... Porque Esteban es todo lo que yo quisiera de un hombre Es guapo, es trabajador, es inteligente, es bueno Pues sí, pero... Me ha hecho sentir protegida Esteban me escucha, me entiende Ha estado conmigo en tantos momentos difíciles para mí Mira, pero una cosa es que te apoye como papá O como amigo y otra que... Sí, 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 sí Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Mira, Acacia, ¿en verdad estás muy confundida? No le has dicho nada, ¿verdad? No le ha pasado nada Nos besamos ¿Qué? Él estaba muy mal ¿Por qué se peleó con mi mamá y yo? Pues por todo lo que me ha pasado Bueno, pues entonces se aprovechó de ti No, 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 no Eso no fue así ¿Estás segura? Es que luego las intenciones de los hombres No son lo que parecen No, Esteban, no, es así, no Y lo que pasó no significó nada Ay, Acá, sí, esto está muy mal Pero ya quedó atrás Te lo juro, Alejandra, ya quedó atrás No, es que esas cosas nunca quedan atrás Esto sí Por mi mamá Esteban va a volver con ella Ella nunca se va a enterar de nada Perdón, Alonso Debería cuidarla como mi hija Pero no pude contenerme Jamás creí que pasaría ese límite Y ahora voy a vivir en el infierno Para siempre porque Lo deseo cada vez más Que estúpida es perderte Para verlo Lo siento No espero, amor, ni odio Ya vengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo exprimió Me esperan los temorios ¿Te hablaste con mi mamá? No Pero vino Héctor y me dijo lo que según él pasó Aunque no la creo Ni siquiera deberías de dudar de mi mamá Si ya está, Héctor te lo dijo Acacia, ese no es el único tema aquí Esteban, ya lo estuve pensando Y lo mejor es poner distancia entre nosotros Me voy a casa de mis abuelos No, Acacia, no te vayas Mira, todo se va a arreglar con tu mamá Pero por favor no te vayas Es que lo mejor Ustedes estaban tan felices antes de que yo llegara Y yo no quiero que eso cambie Así que reconcíliate con mi mamá Que olvidemos para siempre lo que sucedió Señora, le aviso que Luisa no está Porque salió a un mandado con el rubio Ah, está bien, Rosa, gracias De nada, señora Toma En realidad, no tengo hambre Hija, siéntate No, 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 mejor me voy Ustedes tienen mucho de qué hablar Ya lo pensé y Es mejor que me vaya de la casa ¿Puedo pasar? ¿Por qué preguntas eso y por qué tocas si es tu cuarto? No, Cristina, ya no En lo que me voy creo que es mejor dormir entre cámaras separadas ¿De verdad crees que sea necesario llegar a estos extremos? Perdóname, pero no sería correcto que me quedaran Yo no puedo compartir la cama contigo cuando tengo esta altura Perdón, estaba buscando mi mamá Espera, espera, Kasia, Kasia Por favor Tú y yo tenemos que hablar Si no es de mi mamá, prefiero que no hablemos de nada Mira, estuve pensando en lo que me dijiste ayer de irte a casa de tus abuelos Y no es justo Tengo que hacerlo porque lo que pasó está Está muy mal y no puede repetirse Lo mejor es que tú y yo estamos lejos, que no nos volvamos a ver Kasia, yo te entiendo Y sé que sería lo mejor Pero a todo el mundo le va a parecer muy extraño Pues sí, 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 sí No encontré qué más decirles a mis abuelos Porque ellos no se quieren ir Y yo no puedo explicarles por qué me urge estar lejos de aquí Kasia, no quiero que te angusties No va a volver a pasar nada Mira, yo también voy a ponerle mi parte Sí Lo que tienes que hacer es arreglar las cosas con mi mamá Y que todo vuelva a ser como antes Eso no va a poder ser, Kasia Porque Esteban se va a ir de la casa ¿Qué? ¿Te vas a ir? Es importante que tu mamá y yo pongamos un poco de distancia de por medio No, no, Esteban, pero tú no te puedes ir No te preocupes Voy a dejar en orden todo lo que tenga que ver con la ciudad Eso es lo de menos Yo me puedo encargar Lo que estuve pensando anoche y me tiene muy inquieta Es tu relación con Akasia Tú ya eres como un segundo padre para mi hija No solo eres un gran apoyo Sino que te ha llegado a querer mucho Y le vas a hacer mucha falta No lo creo, no Con lo cercana que es ahora su relación Se va a ver muy afectada si deja de verte Yo sé que ella puede estar sin mí Y a quien ha visto siempre como un segundo padre es a Juan Carlos, no a mí Pero si en algún momento necesita cualquier cosa Ella sabe que puede contar conmigo Ya me estoy arrepintiendo de haberte pedido que te acercaras tanto a ella Esto va a ser un golpe muy duro para Akasia Vamos, Cristina, no hagamos esto más difícil, por favor, ¿sí? Voy a preparar mi maleta Espera ¿De verdad todo lo que estás haciendo es por lo de Héctor? Porque a mí me parece que hay algo más Pero por mucho que lo pienso no logro entender qué es Pues no, no, no ¿Qué más va a hacer? No lo sé No lo sé, pero te conozco Y si solo fuera eso ya habrías reaccionado Hemos pasado por muchas cosas Y te he demostrado que puedes confiar siempre en mí ¿Qué te está pasando, Esteban? Mira, Cristina, te juro que lo último que quisiera es hacerte daño Y tal vez tienes razón Tal vez no es solo Héctor, yo estoy mal Yo estoy en crisis y necesito un tiempo para entender Qué cosa es lo que me pasa y tratar de poder ser el mismo de siempre Mamá, ¿qué le pasa, Esteban? Yo tampoco lo entiendo Hasta pienso que hay algo más Porque parece que el hombre del que me enamoré ya no existe Mamá, no digas eso Igual al rato se le pasa No, sí Pero me parece muy injusto que todos debamos sufrir por esto Yo sé que a ti también te duele mucho que él se vaya Pero tu relación con él es muy aparte de lo que suceda con nosotros Él me dijo que seguirías teniendo su apoyo Y que si lo necesitabas en cualquier momento Yo lo único que necesito es que ustedes vuelvan a estar bien Esteban Por favor, te lo pido, no te vayas ¿Por qué no quieres que me vaya? ¿Es por tu mamá? ¿O es por ti? Esteban, ¿cómo me preguntas eso? Por supuesto que es por mi mamá Yo sé que tú la quieres Y tienen que seguir juntos No quiero pensar que esto esté pasando por mi culpa No Lo que sucede es que yo estoy confundido Esteban ¿Por qué me besaste? Contéstame Ya te dije que fue un impulso Yo estaba enojado con tu mamá, pero... No puedo ensuciarte a ti No me siento digno de tu madre Así que lo único que puedo hacer es irme Si me solté de ti Si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte Adiós, hijo Acacia ¿Dónde va, patrón? Me voy de la Benavente ¿Por qué? No, usted no se puede ir Por el beso que me dio la niña No vuelvas a repetir eso Porque eso nunca pasó ¿Cómo no? Si yo los vi Ella lo quiere Eso es imposible Estruiría a todos Empezando por Cristina Y no estoy dispuesto a bañar casi Pero si... Me voy, Cristina Estaré en el hotel del Soto Por si algo se ofrece El rubio me va a llevar No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño tu piel Entre corazones te pierdes Y duérgala No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es ser buena Y que no valga la pena ¿Quién sabe a quién le duele más Que se vaya La señora Cristina O la niña Acacia Lo que viste fue un momento Nos dejamos llevar Pero aunque quisiéramos Entre Acacia y yo No puede haber nada Acacia No Sé lo mucho que quieres De Esteban Y su problema es conmigo No contigo Así que siéntete en libertad De seguirlo viendo Y tratando No Aunque nosotros Nos hayamos separado Tú no tienes por qué Alejarte de Esteban Aunque mamá Esteban qué va a hacer Si ya no está aquí Va a buscar otro trabajo ¿O qué? No lo sé, hija No lo hemos hablado Pero tú no te preocupes Por eso Ay, mamá ¿Cómo no? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí nunca dejó De recibir su sueldo Como administrador Es un hombre ahorrativo Sabe trabajar Es mejor que me vaya Pues yo te quiero Chucho, yo estoy en la farmacia Me voy con él Vamos, te acompaño No, Esteban Quedamos en evitar el trato Entre nosotros Ni siquiera vas a preguntarme ¿Cómo está mi mamá? Cristina y yo acordamos En no meterte en nuestras diferencias Es mejor que sigamos así Pues ojalá reacciones Y la busques Porque es muy injusto Lo que le estás haciendo Papá No sé qué hacer Esteban se fue de la casa Yo no puedo más Con este cargo de conciencia Quise pensar Que fue por lo de Héctor Pero no Si Esteban no ha regresado Es porque Porque siente algo por mí Algo que está mal Que está prohibido Respecto a lo de Héctor Me sostengo Si, si haga el tiempo lo dirá No, no, no Esteban Tú estás hablando de mí De lo que yo siento De lo que soy capaz Y yo no tengo dudas Por eso me indigna Que tú las tengas Aunque también quiero saber Cómo siguen las cosas Entre ella y Esteban Pues están peor que nunca Francamente no entiendo Pero pensé que Esteban Adoraba a tu madre Sabes que si yo estuviera En su lugar Ya me habría reconciliado Con tu madre No es tan fácil Esteban es muy celoso Razón de más Para no dejar sola a tu madre Que no te das cuenta, casi Aquí hay algo más Tú y yo tenemos que hablar No voy a hablar contigo Y te vas a largar ahora mismo ¿Cómo no te das cuenta Del lugar que te da siempre tu mujer? De cuánto te ama Ella te ve como el hombre perfecto Te tiene idealizado En cambio tú Hasta parece que le pones más atención A la hija que a ella Pasas más tiempo con Acacia Que con su madre ¿Estás insinuando? No, no estoy insinuando nada Solo hablo de lo que sé De lo que percibo De lo que me doy cuenta Cuando hablo con Cristina No quieras voltearme las cosas Héctor, ¿qué haces aquí? Te advertí que no volvería a verte Vete Sí, está bien Está bien, me hago a un lado Y seguiré así siempre y cuando sepa Que tú estás bien Desgraciado Esteban No sabes Qué tristeza me da Que a Héctor Sí lo hayas escuchado Y a mí no ¿Ya ves? ¿Y yo que vine porque tú me dijiste Que Cristina estaba triste? ¿Estás aquí porque yo te lo pedí? Ah, ya está lo mismo Yo vine a aclarar las cosas con tu mamá Y ya viste con lo que me encontré Mi mamá no esperaba a Héctor Y él tampoco tenía intenciones Y hablarle a mi consul ¿Ahora tú también te vas a poner de su lado? No Del lado de la verdad Pues como quieras Al menos por mi parte Ya él intento por arreglar las cosas ¿Qué pasó ahora con Esteban y tu amor? No me digas que le contaste a la señora Cristina Lo que pasó con él No, 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 no Cállate, cállate Fue por Héctor El amigo de mi mamá que ya te había contado ¿Te acuerdas? Es que fue a la casa Y Esteban lo vio ahí Y como es tan celoso No quiso ni escuchar razones Tiente se lava mucho con Ulises Con Manuel Acacia, ¿estás segura Que Esteban no quiere algo más contigo? Ale, ya te dije Que lo que pasó fue solamente Por el momento Porque se dio Y porque Como nos llevamos tan bien No sé Nos dejamos llevar por la emoción Acacia, dime la verdad Mira, Ale Ya no quiero hablar de él, ¿sí? Yo no le puedo hacer creer a Cristina Que todo está bien entre nosotros Cuando no es así ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de pensar en Acacia Extraño de una manera que Fugió nunca Ya tengo claro con quién quiero estar Y no es con mi esposa Sino con su hija Acacia Esteban Esteban, ¿qué te pasa? Me está lastimando Dime la verdad Tú estás huyendo de lo que sientes ¿Estás loco? Déjame Tienes que volver con mi mamá Y más seguro que estás ¿Qué crees? Que no me angustia Que tu mamá está mal Y ahora que me fui de la hacienda Me di cuenta Que no puedo estar sin ti, Acacia No, Esteban Déjame en paz Solamente contéstame ¿Qué sientes por mí? No siento nada por mí Eso no es cierto Es la verdad Y ahora ya la sabes Una estupidez haber correspondido a ese beso Y lo mismo debe de ser para ti Porque además No puede haber nada entre nosotros Acacia, Acacia Yo veo en tus ojos Que sientes lo mismo por mí Lo único que voy a sentir por ti Es rabia y desprecio Si sigues con esto Ya déjame en paz Esteban ¿Qué diablo significa esto? ¿Qué te pasa? La estabas lastimando ¿Qué demonios haces tú aquí? Ese es asunto mío Mira, ya arruinaste mi relación con Cristina Pero con Acacia no te vas a ver Lo hago Porque así no se trata una dama Ya, ya, Héctor Por favor, estoy bien No te preocupes Y no hemos terminado de hablar Así que vámonos No, Esteban Esta es mi decisión Y no la voy a cambiar Estás cometiendo un grave error Después de lo que me dijiste No quiero que vuelvas a buscarme nunca Acacia, por favor Aún tenemos mucho que hablar Yo ya te dije lo que quería saber Está bien Me voy Pero piensa en lo que hablamos ¿Estás bien? Sí, no, no te preocupes ¿Qué te estaba diciendo? Nada Me tengo que ir Acacia, ¿pasa algo? Pasan muchas cosas, Esteban ¿Qué te sientes? ¿Mi dueño? Este tipo no es digno de ti ¿Y quién sí? ¿Tú? ¿Lo estás alejando Porque piensas Seguir insistiendo Con lo nuestro Lo nuestro Entonces estás aceptando Que hay algo entre nosotros Vamos a casa Dímelo a ver ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te interesa como hombre? ¿Estás loco, Esteban? Claro que no Tú y yo nos besamos Y aunque sé que es imposible Que haya algo entre nosotros Quiero saber Si es que sentiste Lo mismo que yo Cállate Cállate Ya sabes que no Y quiero que te dejes De meter en mi vida Tú te portas igual Con todos Con Ulises Con Manolo ¿Qué no entiendes Que no tiene ningún derecho Sobre mí? Yo solo estoy viendo por ti Pues no lo hagas Esteban me preguntó Si él me gustara como hombre ¿Y qué le dijiste? Pues que claro que no Eso es imposible Y este amar Sería un amor prohibido Yo he visto tantas cosas Acacia Y el deseo a veces No sigue Hay muchas maneras De querer A lo mejor tú puedes Amar a alguien Pero otra cosa Es el deseo Y la pasión Eso no tiene nada Que ver con el amor Esteban es un hombre Guapo Que admiras Y sientes que te protege Tal vez por eso Lo besaste Yo no me puedo confundir ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Ya estaba empezando A sentir cosas Por él que no debía Y yo ya estoy harta De discutir Todo el tiempo contigo Ya se lo dije Y te lo digo a ti No quiero volver A ver Esteban Quiero que sepas Que yo voy a seguir Insistiendo con mi mamá Para que reaccione No, no te preocupes Ese ya no es mi asunto A Cristina no le importo Y la relación con ella Ya se rompió por completo No, Esteban Por favor Mira, tarde o temprano Mi mamá va a reaccionar Y ella y yo Te necesitamos ¿Tú? Acacia A pesar de que lo niegues Tú sientes lo mismo que yo Y aunque este amor Es prohibido Los dos Lo deseamos No espero Amor ni odio Ya tengo bastante Con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo Fui quien lo escribió Me esperan los demonios No espero Amor ni odio No, Esteban No, Esteban No, Esteban Acacia 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 Mira, siente, siente Siente Sientes como está latiendo Es por ti No niegues Que sientes lo mismo que yo Es algo que se dio Sin planearlo Los dos Hemos tratado Desesperadamente De evitarlo Pero lo que sentimos Es demasiado fuerte Y si tratamos de contenerlos Fue solamente por Cristina Tú misma viste Cómo traté De salvar mi matrimonio No digas eso No digas eso Es tu esposa Y es mi mamá Solamente de nombre Pero lo nuestro Ya se acabó Mira, para mí Todo esto también Es muy doloroso Y confuso Pero ya no puedo Seguir negando la realidad Esteban, por favor Por favor Como dijiste Esto es un amor Provinio, por favor ¿Qué pasa? No niegues Que sientes lo mismo que yo Papá, ayúdame Por favor Ya no sé qué hacer Tú sabes que yo hubiera querido Que mi mamá reaccionara Pero no quiere Y yo por más que busco Alejarme de Esteban Cada vez Cada vez lo siento más cerca Y ya no puedo negar Lo que me hace sentir Creo que me estoy enamorando De Esteban ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más que no estoy enamorando Vamos al final Música ¡Que te vayas! Yo no te quiero aquí ¿Qué pasa entre tu mamá y yo? Es independiente de lo que yo siento por ti Porque nuestra relación ya ha estado mal desde hace mucho tiempo ¿Desde cuándo, Esteban? Yo tuve la culpa Yo te voy a negar que desde que empezamos a llevarnos tan bien Empecé a sentir algo por ti En ese entonces pensé que solamente era atracción Porque yo, pues, amaba a tu madre ¿Entonces qué pasó? Me di cuenta que la rutina, la vida diaria Terminaron con ese amor que yo sentía por Cristina No te voy a negar que la quiero mucho y deseo que esté bien Pero el amor que nos teníamos Pues... Se fue transformando en cariño En amistad Entre ella y yo ya no hay y habrá nada más ¿Entonces por eso me celabas tanto? ¿No porque querías cuidarme como me decías? Acacia, por favor, no quiero que pienses mal Yo de verdad quería cuidarte ¿Tú sabes lo que yo pensaba cuando te veía con Ulises O con el imbécil ese de Manuel? ¿Qué? Que ninguno de los dos estaba a tu altura Pero yo quería a Ulises Date cuenta que él te ilusionaba, pero no era amor Él no es lo suficiente maduro para ti No tiene experiencia de vida ni nada que ofrecerte Es un idiota ¿Cómo puede hacer a un lado a una mujer tan maravillosa como tú? Esteban En cambio yo Yo lo haría todo por ti, Acacia Todo Por favor, Acacia Dime algo Que ese silencio me está matando Dime lo que sea Es que... Es que no sé qué decirte, la verdad La verdad es que yo también he sentido cosas que no entendía Que me negaba a sentir porque... Porque son prohibidas, tú eres el esposo Entiende que yo ya no voy a volver con Cristina Yo le pienso pedir el divorcio Pero Esteban Aunque la dejaras Aunque no estuvieras con ella Yo no podría hacerle esto Imagínate cómo sería nuestra vida aquí donde todos nos conocen Mis abuelos No quiero ni imaginarme lo que dirían Y mi mamá Mi mamá se moriría de tristeza Tú me estás hablando de lo que pensarían los demás Pero ¿y tú? ¿Eh? Si tú me dices que sientes lo mismo que yo Nos vamos lejos Donde nadie puede encontrarnos Donde podamos vivir nuestro amor Pero necesito saber que tú sientes lo mismo por mí La verdad es que me muero de miedo Porque sí, Esteban Fingiendo Si siento lo mismo que tú No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo el hoy Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Esteban, aunque los dos sintamos esto, ¿verdad? Esto es algo entre tú y yo Y si no lo vivimos, esto nos va a atormentar para siempre En cambio, si dejamos fluir las cosas Si dejamos salir todo lo que sentimos Vamos a poder seguir con nuestras vidas Cada quien por su lado, si quiere O si tú quieres, juntos No, Esteban No, no, no Tengo mucho miedo Es que esto no puede ser Vamos, vamos, Acacia Por favor Acacia, no nos neguemos esto Mira, no pensemos en nada más que en vivir nuestro amor No, Esteban, no Mejor me voy Acacia, Acacia Acacia ¿Había sentido lo que tú despiertas en mí? Coca ¿Quién es? No, no sé Número desconocido Ah, bueno Mejor No, no, no Esteban No, Esteban En serio Tengo que irme Acacia Acacia Te quiero Acacia ¿Qué haces por acá? Yo vine por mis cosas ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? Acacia vino conmigo a ver unas cosas de la hacienda Adiós Esteban No voy a poder con esto porque está mal Además aquí todos nos conocen ¿Te imaginas lo que pasaría si...? Acacia Acacia, lo que piensen los demás no debe de importarte Tú sabes que mi matrimonio ya se acabó Y los dos sentimos lo mismo Vamos, Acacia, no tengas miedo Yo estoy contigo Esto es complicado Pero lo que sentimos es más fuerte que todo Esteban, es que yo de verdad no me quiero equivocar No sé si estoy haciendo bien Acacia Acacia, Acacia Acacia, tú y yo nos queremos Verdadero amor es así Hace temblar, te hace vivir Por eso sabes que es verdadero Porque sin él no podrías estar Como yo Que ya no puedo vivir sin ti No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo el olor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien me dio Mira, yo tengo que ir a la asociación Pero no voy a dejar de pensar en ti No te vas a acordar de mí, ¿eh? Sí, claro Prométeme que vas a regresar más tarde Por favor, Acacia Ve a verme Porque tenemos que seguir hablando Y donde estoy nadie nos va a ver ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estoy haciendo? Te estuve esperando. ¿Por qué no fuiste a verla? Que no tiene caso. ¿Para qué? Además la hacienda está en problemas. Por eso mismo estoy aquí, Acacia, para ayudarte. Para que sepas que cuentas conmigo y que siempre será así. No, Esteban. Porque tú ya no estás aquí. Ya le me comentó que estás haciendo negocios con Danilo y eso es lo mejor. Que hagas tus cosas, que estés lejos de mí. No me digas eso, ¿sí? Acacia yo no podría estar lejos de ti. Yo no puedo vivir sin ti y sé que tú también quieres estar conmigo. No, Esteban, por favor. No, estamos en la vecina. Acacia, es que a mí nada me importa. Nada, ni nadie, solamente tú. De todos modos no puede haber nada entre nosotros porque tú sigues siendo el esposo de mi mamá. Sí, pero no va a ser por mucho tiempo. El divorcio es el paso que sigue. Yo necesito estar libre para ti, Acacia. No, Esteban, estás mal. No te divorcies por mí, por favor. Mira, si lo de mi mamá contigo no funciona, eso es aparte. Pero yo no quiero tener nada que ver en eso. Fue tu culpa que nos separáramos y tampoco es tu culpa que los dos citamos este amor. No te dejes llevar por los prejuicios cuando tú y yo podemos ser felices. No, Esteban, yo no puedo ser feliz pasando por encima de mi madre. No estás pasando por encima de ella. Entiende que esto es un amor prohibido. ¿Prohibido por qué? Tú y yo no tenemos la misma sangre. Fue solamente una casualidad que te hayas convertido en mi jastra. Y eso se va a acabar en cuanto yo esté divorciado. Y entonces sí, no habrá impedimento para nuestro amor. ¡Cacia! Te quiero. Esteban, ¿qué haces aquí? Vine a hablar con tu madre para definir lo nuestro. Como te dije, yo quiero ser libre para ti. Esteban. ¿Qué pasó? Me dijo Rosa que estabas con mi mamá y... Y nada. Tu madre me acaba de dejar en total libertad. ¿Entonces se van a divorciar? Ya. Te había dicho que es el paso que sigue. Tú no tienes nada que ver en esto. Acacia no fue decisión de Cristina. De hecho, yo le dije que yo la podía seguir ayudando en las cosas que... que quedan pendientes en la hacienda, pero me dijo que no. Ay, Esteban. Yo intenté defenderte con mi mamá porque no me pareció las cosas que hizo. ¿De verdad tú me defendiste? ¿Ante tu madre? Pues sí, pero también creo que lo mejor es que estás lejos de las dos. No me digas eso porque en mi vida sería un infierno sin ti. Esteban, ¿qué haces aquí? Regresé para pedirte que pienses lo que hablamos. Yo mañana me voy de viaje. ¿A dónde? Voy a México a ver lo de un negocio porque me queda claro que aquí no tengo nada que hacer. ¿Entonces te vas a vivir a México? No lo sé todavía, pero no quería irme sin darte esto. No espero, no me odio ya tengo bastante con mi dolor maldigo el episodio lo peor es que yo fui quien lo escribió que es arriesgarse. de Elías Benzadón. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. Expresar sentimientos es arriesgarse a no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir. pensarte es arriesgarte a fallar. Pero los riesgos deben ser tomados porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse. No espero amor ni odio No espero amor ni odio ya tengo bastante con mi dolor maldigo el episodio lo peor es que yo fui quien lo escribió me esperan los demonios te deja tu olvido que juegan conmigo y hace que es como arrepentirte en una canción ¿Bueno? Hola mi amor. ¿Qué quieres? Solo quería escucharte Si no es para algo de la hacienda También quería saber si leíste el pensamiento que te dejé Eres mi amor eres mi todo Arriesgate Arriesgate por nosotros Acacia Hija Te llegó este sobre de la universidad A ver Trajeron esto para usted patrona Gracias Con permiso ¿Y esas flores ¿Y esas flores? ¿Para quién son? ¿Qué pasa? Es que era una sorpresa para ti Las pedí para alegrarte el día Ay, qué bonito detalle hija Qué buen detalle mi hijita Acacia Arriesgate ¿Verdad que sí, papá? Ay, es tan hermoso Esteban ¿Tú usaron las flores? Mi mamá las vio y tuvo que decirle que yo las había pedido para ella Ah, bueno, me siento mucho si pasaste un mal rato Yo lo único que quería era hacerte feliz Ah, ese es el riesgo que pones, hija Pero los riesgos hay que tomarlos sobre todo si es por amor Pero los riesgos deben de ser tomados porque el peligro más grande en la vida es es no arriesgarse Ay ¿Para qué remarco? Ay, qué hago ¿Qué hago? Adelante Mamá, quería ver si no hay problema de que me vaya desde hoy en la tarde a San Jacinto ¿Por qué la prisa? Pues es que no quiero estar con la preocupación de no llegar a tiempo Ya ves que la cita es temprano y no vaya a ser que se retrasa al camino o algo ¿Es solo por eso? ¿O está pasando algo más, Acacia? ¿Por qué siempre tienes que dudar de mí? No, no estoy dudando Simplemente me parece muy extraño que te quieras ir así de pronto ¿Por qué sería extraño? ¿Por qué no entiendes que quiero alejarme un rato de aquí? Acacia 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 Acacia, yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué no? El rubio se están haciendo cargo de la cena Mira, el rubio es un apoyo nada más Si tu madre quiere apoyarse en él como lo hacía conmigo lo que está en juego es tu patrimonio Pues le voy a hablar con ella pero todo está mejor en la vena de ti Yo también estoy bien ¿Y si no nos vemos? No, no No, no te pongas así Acacia Mira, yo solamente me preocupo por ti ¿Sí? ¿Y a dónde ibas tan tarde? Voy a cenar Ah, bueno yo tampoco comí Vamos No, no creo que sea buena idea Acacia Mira, más allá de todo tú y yo somos amigos no me desprecies Me voy a portar bien ¿O qué? ¿Ya no confías en mí? Lo siento Mira ni tú ni yo hemos comido y es peligroso que una muchacha tan guapa como tú ande sola en la noche caminando Esteban, ¿en serio? Mira, deja que te lleve a donde hacen ese postre de manzana que tanto te gusta ¿Eh? ¿Cómo te acuerdas de eso si solo fuimos una vez? Ah, para que veas así como tú te fijas en lo que me gusta a mí yo también Yo me acuerdo cuando en Ciudad Real tú me preparaste ese pan con mantequilla y azúcar y canela que tanto me gusta Vamos, acompáñame a cenar No espero ni odio Ya tengo bastante con mi dolor maldigo el episodio Y la ropa con diseños étnicos se va a vender muy bien pero me gustaría que tú me dieras algunas ideas para, qué sé yo modelos más juveniles Bueno, no es lo mío pero si se me ocurre algo te lo digo Bueno pues entonces salud porque si todo sale como espero va a ser un gran negocio Felicidades Entonces eso quiere decir que sí te vas a vivir a México Es una posibilidad pero depende ¿De qué? De ti, Acazia Solo de ti Estás loco, Esteban ¿Por qué va a depender de mí? Porque si tú me lo pides nos vamos lejos de aquí los dos, Acazia Estás mal Yo voy a hacer mi vida tú vas a hacer la tuya De hecho vine aquí para hacer los trámites para la universidad ¿No preferirías estudiar en México? Yo podría buscarte un buen lugar para vivir Esteban me prometiste que te ibas a portar bien y ya hasta me estás pidiendo que me vaya a vivir contigo Eso no fue lo que dije, Acazia Pero si tú lo pensaste Bueno, es que yo creí que de las cosas que me haces decir Mañana que me tienes que hacer tus trámites Acazia Muchas gracias por todo De verdad Gracias Ay, mis llaves Bueno Gracias por la cena, Esteban Bueno ¿Bueno? Mamá Hola Hola, hija Solo quería saber si ya habías regresado de cenar Sí, mamá Te preocupas más Bueno Es que quería hablar contigo porque me pareció que te molestaste porque salí con Héctor No, no, no para nada Mira, estoy llegando a casa de mis abuelos ¿Me das un momento y ahora te llamo? Ah, sí Sí, claro, hija Espero tu llamada Esteban, me voy como viste Tengo que llamar a mi mamá y tú tienes que manejar hasta el soto Así que Buenas noches y gracias por la cena Sí, claro No, 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 no Por favor No te molestes Acacia Iván Iván, ¿qué haces todavía en San Jacinto? ¿Qué crees? Me quedé para llevarte a la universidad Hoy voy a ser tu chofer Hola ¿Y ya está todo arreglado? Sí, sí Ya me voy a regresar al soto Pero ¿Cuál es la prisa? Te regresas conmigo más tarde, ¿no? Ya que estamos aquí ¿Por qué no aprovechamos en hacer algo que te guste? Mejor me regreso yo sola al soto No, Acacia Por favor Además te tengo una sorpresa que te va a encantar pero hay que darse prisa Mira, mi coche está aquí ahora, bueno Este va en Perú Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos a pasar ¿A dónde me vas a llevar? Ya te dije que es sorpresa No, no, no ¿Qué haces? Mira, ¿dónde vamos no vas a necesitar tu celular? ¿Por qué no nos olvidamos por hoy de los teléfonos? Esteban Pero de menos déjame poner música No, no, no Más bien cuéntame tú Cuéntame ¿Cómo te fue con lo de la universidad? Bien Voy a estar estudiando en Sacaciente Mira ¿Hace cuánto que no montábamos juntos? Desde desde la muerte de Acalmina Vamos, Acacia no hice esto para que te pusieras triste Lo sé Y sí tenía razón esto es una gran sorpresa Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida Daría mi vida porque me miraras así siempre Esteban No estoy segura de que pueda volver a montar Casi La única manera de vencer todos tus miedos es enfrentándolos Tienes razón Necesito hacer esto ¿Me ayudas? Sí, claro Sí No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios que deja tu olvido que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción Perdón 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 Es muy linda la vista desde aquí A mí tú me pareces la mejor vista Gracias por regalarme este día tan hermoso Casi Yo no pude haberlo imaginado mejor Gracias a ti por todo Me sentí tan bien tan libre Mira Casi Esto es lo que podríamos tener siempre si tú te decides No tengas miedo de lo que sentimos Arriesgate conmigo Acacia Sí, Esteban Te juro que no te vas a arrepentir Fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte para Prometí quererte para siempre Eres una mujer maravillosa Y también muy valiente Acacia por hacer esto A veces tengo dudas sobre mis sentimientos Es que cuando estoy contigo me siento bien me siento segura Y amada Muy amada Lo que hacía con los años vas a entender que uno jamás se arrepiente de lo que hizo Sino de lo que dejó de hacer Fue que mi corazón estaba ciego Daría todo Todo en la vida por tenerte así siempre por por cuidarte por consentirte siempre Lo siento Gracias Esteban No vuelvas a hacer eso en frente de la gente Aquí nadie nos conoce Pero ¿y qué si nos ven? Yo sería el primero en invitarles que soy el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mí Esteban es que yo no sé esto es Acacia me vas a decir que no sientes una emoción especial Pero está bien No voy a ser tan espontáneo en público y vamos a seguir así en nuestro amor secreto Mira tengo algo para ti ¿Y eso? Mientras estuve en México pasé por una joyería y cuando lo vi no pude evitar pensar en ti Es que cuando veo algo bonito lo único que puedo pensar es regalártelo nada más este es mi corazón y este es el tuyo ¿Qué es lo que se llama? Acacia yo nunca antes había sentido lo que siento por ti Mejor me voy Ya deben de estar esperándome en la casa Prometí quererte para siempre Y era cierto no había dudas en mi mente Mira mamá Olvídalo Ya todo cambió desde entonces Hija Si tuviste problemas yo quiero saberlo No te preocupes Estaba hecha bolas con mis sentimientos Pero ya estoy bien Como dice Héctor Yo estoy grande y debo de empezar a decidir por mí y arriesgarme a vivir ¿Qué es aquí? No quería que estuvieras sin pensar en mí Mira esta flor la verdad que he pensado en ti No debiste Vete Vete te pueden ver Bueno en realidad lo de la flor fue un pretexto Ni decirte que te quiero Acacia Te quiero por sobre todas las cosas ¿Por qué no me contestas? ¿Eh? Tú no me quieres Esteban Vete Imagínate si alguien te ve afuera de mi cuarto Pero aceptas mi flor ¿Verdad? Sí Gracias Pero ya vete todavía es temprano Está bien Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso No me voy a ir hasta que no me des un beso Esteban estás loco Sí, sí Pero por ti Acacia Ya no me voy a ir sin darte un beso Ya vete Ya vete Por favor Ustedes me van a durar muy poco y yo necesito tus besos Acacia Te veo mañana Prometí quererte para siempre Y era cierto No había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Gracias por venir Acacia No podía estar un minuto más sin ti Me salí antes de que se dieran cuenta porque no quise tener que dar explicaciones Sí, claro Eso es lo mejor Yo sé que voy a sonar como una tonta Esteban Pero es que de verdad no creo que puedo con esto La paso muy bien contigo pero es que no quiero andar mintiendo ni haciendo cosas para que nadie se dé cuenta Y tengo tanto miedo de que nos vean Mira, yo sé que esto no es lo mejor pero te prometo que no será por mucho tiempo ¿No vas a contestar? No No ¿Cómo sabes que ya no van a hacer así las cosas? Yo de verdad me siento muy mal Mira, yo lo único que quiero acá es hacerte feliz Esteban, por favor contesta, por favor ¿Qué? ¿Bueno? Hola Esteban ¿No te interrumpo? Un poco pero dime ¿Podríamos vernos para hablar? Sí, pero no ahora porque estoy ocupado Si quieres te busco más tarde Sí, 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 es muy importante que hablemos Oye, yo creo que así te prometo que muy pronto vas a dejar de preocuparte por todo esto y podremos ser felices como yo quiero Ya Esteban, por favor por favor, nos vamos a verte Acacia, es que te veo y quiero sentirte cerca quiero abrazarte quiero besarte Bueno, ya hiciste turista ¿Qué lista? De las cosas que te ilusionan y que te gustaría hacer para que yo te las cumpla No La verdad es que después de que te fuiste no pude dormir pensando en todo esto Yo también me pasé toda la noche pensando en ti en lo que podría ser nuestra vida juntos Ya Esteban por favor no empieces Está bien, está bien Yo quiero pedirte un favor, ¿sí? Mira, puedes ir a pasar a recoger esto a la tienda de Doña Leti Es que yo tengo una junta urgente en la asociación y no me va a ir Sí, claro Bueno, yo me tengo que ir Me muero de ganas de besarte pero ya habrá tiempo cuando nadie nos ve Señorita Traigo esta nota Me dijeron que tenía que recoger un paquete Permítame Ay, qué bonito Aquí te lo dio A ver No, no me lo regaló nadie Yo me lo compré ahora que fui a San Jacinto Ah, está padre Aquí está su paquete señorita Y el precio de los zapatitos se ve que me preguntó es de 200 pesos Gracias Son para decorar un baby shower ¿Te gustan? Sí Están muy bonitos Me encantaron que abriera aquí el paquete por si no le gustaba lo pudiera cambiar Sí Puede abrirla aquí si quiere Gracias No, perdón Ay, mira Cuélgalo en tu ventana para que cada vez que suene te acuerdes de mí Guau ¿Y esto? Bueno yo me voy porque tengo muchas cosas que hacer por aquí Nos vemos ¿Quieres divorciarte? Sí Y yo seguiré viniendo para lo que se te ofrezca Ay, si te vas suéltame bájame bájame No, porque estás castigada ¿Y ahora por qué estoy castigada? Porque no me llamaste a decirme si te habías recibido mi regalo Me encantó Y veo que quieres que piense en ti todo el tiempo Porque cada noche te acuestes te escuché a chorar y me sientas cerca y sueñes con nosotros ¿Y cómo te fue en tu junta la asociación? Bien, bien pero no le hemos de trabajo No, 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 no Esteban aquí no hay mucha gente por favor Bueno, entonces ¿por qué no nos vemos en el hotel? Ahí nadie nos va a ver y nadie nos va a molestar No, no, no Esteban yo no puedo ir a tu hotel A ver, te juro que no va a pasar nada Gracias Solamente vamos a platicar Yo me adelanto y tú me alcanzas Ay, no sé Por favor Sí Confío en ti Y te suplico que por favor confíes en mí Su servicio, señor ¿Puedo pasar a montar la mesa? No se preocupe yo lo hago Gracias Muchas gracias Por favor Adiós Gracias Prometí quererte para siempre Llegaste. Te doy mi palabra. Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te di por accidente ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila, no hay nadie que nos vea Y por fin te puedo amar libremente Fue que mi corazón estaba ciego Para verlo Lo siento Oye, no ¿Qué estás pensando, Esteban? ¿Que por qué vine a tu hotel? No, no, tranquila, yo no pienso ni pretendo nada Yo lo único que quiero es que te relajes Queríamos En un lugar donde poder hablar sin que nadie nos vea Y lo tenemos Pues sí, pero... Mira, si lo piensas, esto es perfecto Porque si yo, por ejemplo, quiero tomarte la mano y besarla ¿Qué puedo hacer? Si quiero besar la otra mano Bien lo puedo hacer Y si te pido una sonrisa, tú me la regalas No, basta Estoy de acuerdo, este lugar es un buen escondite Pero me siento incómoda de que estemos solos aquí Si no tienes por qué Mira, acá ya no va a pasar nada que tú no quieras ¿Eh? Yo pedí esto, así que si quieres Podemos empezar a comer Qué bueno, porque me estoy muriendo de hambre Bueno, adelante, disfruta Y ahora que lo pienso No deberías estar tan nerviosa de que estemos solos en un cuarto de hotel ¿Acaso no te acuerdas que en Ciudad Real nos dieron una habitación matrimonial? Sí, pero esa vez fue por error O quizás fue el destino Acacia Yo esa noche me sentí muy bien de platicarte mis cosas Y empecé a encontrar en ti Alguien que poco a poco se volvía indispensable en mi vida Eso no fue lo que me pareció cuando te fuiste al bar y me dejaste sola Bueno, me fui porque me sentí mal conmigo mismo Porque por un instante pude descubrir a la mujer increíble que eres Y desde entonces Pues desde entonces no pude dejar de verte de otra manera Y yo, esa noche ¿Qué? Cuéntame, ¿te hice sentir mal porque me fui? Esa noche Yo también sentí que despertabas algo en mí Y no pude dormir porque estaba asustada de lo que sentía ¿Ves? ¿Ves desde cuando nos queremos? Siempre lo sube Es el destino, Acacia Tú y yo tenemos que estar juntos Acacia No, 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 está bien, no Acacia, Acacia, por favor No, no, es que ya es tarde y en la casa deben de estar preocupados por mí Tranquila, no tengas miedo de lo que sientes Lo nuestro es para siempre Ya hablé con Cristina y le pedí el divorcio ¿Le pediste el divorcio? No quería que te sintieras presionada, por eso no te lo dije antes Pero yo lo hablé con tu mamá No puede ser, ¿y qué te dijo? ¿Le dijiste lo que pasó? No, porque eso no tiene nada que ver con ella Nuestro rompimiento fue anterior, pero tenía que hablarlo, por ti Cristina sabe que fue ella quien me alejó Hablamos y queremos terminar bien ¿Pero de verdad se van a divorciar? Ay, no, Esteban, es que no te puedes divorciar de mi mamá Vamos, Acacia, tranquilízate, por favor Es por mi culpa, ¿verdad? No, no, no es por tu culpa, no Ya te dije que tú no tienes nada que ver con esto A ti te consta que Cristina ya no me quiere Que me sacó de la hacienda Pero aún así Yo quiero hacer las cosas bien Para que nadie se haga lastimado ¿Pero ella quiere el divorcio? Bueno Ella aún requiere tiempo para reponerse Y es lo menos que le puedo dar Pero quiero que entiendas El divorcio es un hecho independientemente de lo que pase contigo Porque el amor entre tu madre y yo ya no existe No, Esteban Yo no puedo con esto Vamos, Acacia Acacia, espérate Déjame Déjame De ti y de mí Estoy hablando de irme sola por algunos días Necesito tiempo de calidad ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Sí, muy segura Bueno, está bien, como tú quieras ¿Cómo puedo apoyarte? Respetando lo que hago Y encargándote de la hacienda ¿No insistes en irte? Eso no va a cambiar, Esteban Dime, ya estamos tranquilos Esto no deja de preocuparme Aunque me consa que mi mamá ya no te quiere cerca Y además ahora está Mira, en fin Mejor ya vete, ¿sí? Es que yo no puedo ¿Qué es? ¿Qué es lo que no puedes? ¿Eh? ¿Estás conmigo? Decirme que me amas tanto como yo a ti Te conozco, Acacia Y yo sé que tú no estarías conmigo Si no sintieras lo mismo que yo Pero es que necesito escucharlo de tu boca Esteban No puedo No puedo decirlo Para verlo Lo siento No espero No espero amor ni odio Prometí quererte para siempre Y era cierto No había dudas en mi mente Si el destino Si el destino tuvo planes diferentes Y te di por accidente Pedazón Pedazón No espero No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo el dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Y si me deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es como arrepentirte en una canción Te quiero, Esteban No espero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Esteban. Mejor vete. Acacia, no me has dado el beso de los buenos días. No te voy a dar nada. Sale a mi cuarto, por favor. Es preciosa, Acacia. Pero la verdad es que me gustaría mucho más si te viera con el regalo que te hice. No sabía si ponérmela. Hazlo. Ven. Para que me sientas cerca de tu corazón. ¿Ya quedó? Sí. Pero vete en todo y a tu cabello. Tienes un olor tan especial. Me encantas, Acacia. Esteban, por favor, déjame. Vamos, Acacia, no te pongas nerviosa. ¿Sí? Déjate querer. Si te alejé de mí, si te fallé me fui. Fue porque mis mentiras me daban miedo. No me puedo oír. No me puedo oír. Acacia no soporto más sin que estemos juntos. Y tú tampoco. Si pudiera regresar el tiempo. Esta vez no escondería lo que siento. El silencio. Mira, Acacia, yo entiendo que puedas tener miedo. Sí. Yo sé que nunca has estado así con un hombre. No, no, te amo. No, no. No, Esteban, no podemos hacer esto. Está bien. Tienes razón, creo que me estoy precipitando. Por favor, vete. Está bien. Ir más despacio. Yo lo único que deseo es hacerte sentir segura. Y bien. Oh,ero. 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 ¡Gracias! 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 Si era cierto no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Acacia, mi amor ¿Qué te pasa, Esteban? Acacia no podía dormir de pensar que no estaba contigo Lo siento No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio No, Esteban, Esteban, vente ¡Gracias! ¡Gracias! Escúchame, no soporto que te noves conmigo Perdóname, ¿sí? Perdóname, no voy a volver a decirte nada Pero es que estos celos me están matando Te amo, ¡Gracias! Perdóname, gracias, te amo y te deseo tanto Si el destino tuvo planes diferentes y te herí por accidente, perdón Si me solté de ti, si no te defendí, fue que mi corazón estaba ciego Qué estúpida es perderte para verlo, lo siento No espero, no me odio, ya tengo bastante conmigo el oro Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo Entregarme a sus brazos fue... Lo más intenso y lo más sublime Yo también te amo Maldigo el episodio, me esperan los demonios, que ya se escobar Acacia, Acacia, tú no tienes idea de la manera en la que yo te quiero Yo también te amo Sobre tu espalda irá el beso por querer soñar Soy yo, mi querida Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo Yo ya sé que escobar de pedirte en una canción Perdón 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 En fin, ¿escuchaste mis recados? Te estuve hablando a ver qué te dijo el doctor Sí, los escuché, pero quería hablarlo contigo en persona ¿Es algo malo? Al contrario, mi amor Es una muy buena noticia que quiero compartirte ¿Qué? Vas a tener un hermanito ¿Estás embarazada? ¿Qué pasa, hija? ¿No te da gusto? Tú me dijiste que te encantaría y que hasta me ayudarías a cuidarlo Sí, claro que me alegro, lo que pasa es que me sorprendió Ay, mamá, felicidades ¿Y Esteban ya sabe? No, 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 Elise, te ocurra decírselo A él no pienso contarle nada mientras no definamos qué va a pasar con nuestro matrimonio Pero eso lo puede definir Lo importante en la vida es tener quien te quiera y quien te apoya Aunque los padres no estén juntos, se puede llenar de amor a los hijos Hija, esto no lo he comentado con nadie, pero... Conozco muy bien a Esteban Y sospecho que hay otra mujer ¿Por qué dices que hay otra? ¿Esteban te dijo algo? No necesita hacerlo Yo me he dado cuenta de su cambio de actitud Hace tiempo que Esteban dejó de ser cariñoso Y empezó a alejarse Mamá, no estarás confundida Él te quiere o si no, no estaría tan celoso, director Que me siga celando no significa que no tenga otra mujer ¿Recuerdas lo que hablamos una vez tú y yo sobre el amor y la pasión? ¿Por qué estás tan nerviosa, Acacia? ¿Tú sabes algo? Por favor Hija, tú pasas mucho tiempo con Esteban Por favor, dime quién es la otra mujer ¿Qué pasa, Acacia? Mírame ¿De dónde sacas que yo puedo saber eso? ¿Y si hubiera visto algo? ¿Tú crees que no le hubiera dicho algo a Esteban? Perdóname, hija Es que no puedes entender lo angustiante que es esto Desde que se fue no sabes todo lo que he pensado Ay, mamá, no te hagas ideas Mira, mejor habla con Esteban Arregla las cosas Y más si van a tener un bebé No, Acacia Los hijos no son soluciones mágicas Yo siento que Esteban anda con alguien Y yo necesito saber con quién, quién es A lo mejor fue un deseo pasajero por alguien ¿Pero quién? ¿Quién? De verdad lo pienso Y es horrible no saber a qué te enfrentas Siento que estoy luchando contra un fantasma No, tranquila, tranquila, mamá Te va a hacer daño y al bebé también Tienes que pensar en él Sí Tienes razón, hija Pase lo que pase con Esteban Este niño va a ser muy querido por todos nosotros Sí, claro Vamos a ver que tengo que estar bien Tenemos que hablar No estuvo bien la manera en que te fuiste Y menos que no quieras escucharme Lo siento, mamá Ahora más que nunca quiero que estés tranquila Por ti Y por el bebé En la mañana dijimos cosas muy hirientes Porque estábamos alteradas Pero quisiera que platicáramos con calma Yo no quiero que te enojes, mamá No puedo estar bien Estoy preocupada por ti Por tu futuro Ya, mamá, no te preocupes No te pongas triste, por favor Perdóname Estoy muy sensible porque Hoy no fue un buen día ¿Pasó algo más? Esteban me dijo que quería verme ¿Y lo viste? Sí Yo fui a verlo muy animada porque tenía la esperanza de que nos reconciliáramos, pero Él solo quería hablar de ti Yo entiendo su preocupación de padre, pero Me sentí muy mal Desplazada al saber que no pensaba hablar sobre nosotros Y mamá, perdóname Yo no quiero que tengas más problemas con Esteban por mi culpa Te lo juro Le dije que de ahora en adelante lo que desee contigo Lo vea directamente contigo Es mejor así, hija Porque además yo sé que él siempre va a estar buscando lo mejor para ti Cristi, no me gusta verte así Tan triste Casi me hablaste en el camino Perdón, mamá, pero es que no tengo ganas de nada Creo que no había estado tan triste desde la muerte de Alonso Es como esa sensación de perder a alguien para siempre y no puedo resistirlo No digas eso Vamos a distraernos Ya sé, vamos afuera para que tomes unas fotos ¿Para qué si nadie las va a ver? Ojo me voy a ir a recostar un rato Hija, me preocupa que estés tan deprimida No te preocupes, mamá También estoy así por el embarazo Me da sueño Voy a recostarme un rato Bueno, vamos, te acompaño Tenemos que hablar Esteban, tenemos que hablar Claro Pero vámonos a otro lado si quieres No, Esteban, no Ya lo pensé bien y esto de ninguna manera puede ser Y quiero que se acabe ahora mismo Vamos, Acacia, no empiezas con eso otra vez Ya aceptaste que me quieres y yo te adoro Pero está mal, es un amor prohibido Nunca debí dejar que te acercaras así a mí Mira, lo único que tenemos que hacer es buscar la manera de no lastimar a Cristina Acacia, lo que tú y yo sentimos no lo podemos cambiar No pienso seguir adelante con esto No me importa si tengo que sufrir por esta decisión Acacia, Acacia, pero si podemos ser felices No, Esteban No, sabes, aunque tú no estés conmigo Yo no voy a estar con ella porque yo ya no la amo Pues si es así, entonces tienes que alejarte de las dos No, 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 yo nunca te voy a dejar ¿Entiendes? Eres un necio Acacia, no me digas eso, tú me amas No te voy a negar que me atraías mucho Y que a veces no podía detenerme Pero todo eso que sentía por ti era prohibido ¿Te parece poco el amor que nos tenemos, Acacia? Nadie te va a amar como yo ¡Cóllate ya! Lo que voy a hacer de ahora en adelante es pedirle a Dios que le dé paz a mi madre Pues Acacia Por lo menos dame un poco de espacio para pensar Querida Querida No te voy a dejar de ahora en adelante es pedirle a Dios que le dé paz a mi madre No te voy a dejar de ahora en adelante es pedirle a Dios que le dé paz a mi madre